Música Bienvenidos queridos amigos a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Jorge, bienvenido. Bien hallado. Bueno, estamos con don Jorge Fernández Díaz. Tengo que presentarle. Eso de que usted no necesita presentación es cierto, pero hay gente nueva y de todo el mundo. No necesita presentación porque es un impresentable. No hombre, no, 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 este es su caso, no es este su caso. Vamos a ver, don Jorge Fernández Díaz es ingeniero industrial, inspector de trabajo, fue ministro y ahora es diputado. Pero de todas las cosas que he dicho es la que es siendo, como diría el humorista, es diputado ahora, que es de lo que ejerce. Ustedes le conocen, pero... Por Barcelona. Por Barcelona. Por lo que está aquí es porque estamos haciendo una serie sobre la historia de las apariciones de la Virgen. Ya habíamos prometido hablar de Lourdes y de alguna aparición más. Pero bueno, vamos a empezar por Lourdes. Situémonos en el tiempo. Situémonos en el tiempo y en el lugar, en el espacio. Bueno, en primer lugar quiero precisar, para que no haya lugar a dudas. Usted lo sabe perfectamente, pero para nuestros amables seguidores, televidentes, que quede claro que nuestra intención no es hacer, sería tarea imposible. Por otra parte, un relato ni siquiera, aunque fuera brevísimo, de todas las apariciones de la Virgen. Son innumerables. Permítame, y solo con una, que fue Fátima, estuvimos nueve programas, o sea que... Sí, pero como intentamos explicar y poner de manifiesto que lo que la Virgen prometió, si se cumplían las condiciones que ella había trasladado a Sor Lucia, pues se producirían esos beneficios. Y ver que efectivamente así fue. Que como no puede ser de otra manera, como es evidente, la Virgen cumple su palabra, ¿no? El cielo cumple su palabra. Otra cosa es que los hombres las cumplamos. Eso ya es otra cosa. Y de tal suerte que el cumplimiento de esas promesas y de ese mensaje profético han marcado, como hemos intentado, en fin, demostrar, poner de manifiesto, han marcado toda la historia del siglo XX. Del siglo XX en el mundo. Desde sus albores, 1917, hasta el final, porque cuando ya se produce, como vimos, definitivamente la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, por parte del Papa, en comunión con todos los obispos del mundo, la consagración que Sor Lucia dijo que había sido aceptada por la Virgen en la medida en que se habían cumplido, se había efectuado esa consagración en las condiciones que ella había requerido, pues el 25 de marzo de 1984, luego vimos como algo que, vamos, nadie en el mundo, con un mínimo de juicio, se hubiera atrevido a afirmar. Y es que de una manera absolutamente pacífica iba a caer el muro de Berlín, iba a desaparecer el telón de acero y iba a desaparecer la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nadie lo hubiera dicho. Nadie en su sano juicio. Y así ocurrió. Pero ahora, evidentemente, se intentan dar cien mil teorías, cien mil explicaciones, para no aceptar... Ya lo decía yo. Bueno, es que los hechos son los hechos, entonces hay que buscar una explicación a unos hechos imposibles de explicar si no se tiene en cuenta Fátima. Humanamente es imposible. Y entonces, pues, se inventan las teorías más alambicadas, pero eso forma parte de lo sobrenatural. Quien, por principio, niega la sobrenaturalidad, luego tiene que inventar... Pues es mucho más difícil explicarlo sin la intervención sobrenatural que intentar explicarlo al margen de la sobrenaturalidad. Lo que está diciendo usted viene porque decimos, ni nos podemos ocupar de todas, ni nos podemos ocupar de las que nos ocupamos con la extensión que debiéramos. Hicimos nueve programas sobre Fátima, que ahí están, en la página para que las quiera ver, que es la ventaja, que las pueda ver. Pero tenemos que seguir en el tiempo, bueno, y hemos seleccionado unas y toca hablar de Lourdes. Sin duda, porque además es evidente que Lourdes, bueno, está, forma parte de esa constelación de especiales manifestaciones de la Virgen a los hombres, ¿no? Lourdes, podríamos hablar de Fátima, Guadalupe, en fin, hay muchísimas. Pero Lourdes, bien, Lourdes, como sabemos, es una aparición en la que la Iglesia celebra de las diferentes, las 18 apariciones que la Virgen, la Inmaculada Concepción, a Santa Bernadette. Subirú, pues la del 11 de febrero es la más significativa juicio de la Iglesia a los efectos de que sea la fiesta litúrgica. La Virgen de Lourdes es, como sabemos, el 11 de febrero en el calendario litúrgico de cada año. Bueno, el contexto histórico, pues es muy importante, porque siempre hemos dicho que el cielo no hace las cosas al azar, porque sí, hace las cosas por algo y para algo. En un momento determinado del tiempo, en un lugar determinado de la Tierra, porque considera que es conveniente esa aparición y el mensaje que conlleva a los efectos de la salvación. Es el sentido de la historia. El sentido de la historia, pues en el nivel global, es ir llevando a través de los sucesivos acontecimientos que van desarrollando en el tiempo la vida de los hombres, pues el sentido es que eso lleve a la salvación del género humano. Y ya comentamos en el primer capítulo de esa serie sobre Fátima un siglo después, en la perspectiva de un siglo, que Dios que gobierna con su providencia el mundo, los acontecimientos, los hombres, en lo que hace referencia a los hombres, como es evidente lo hace respetando nuestro libre albedrío, nuestra libertad. Pero el sentido de la historia es, tanto individual como colectivamente, la salvación del hombre. Ese es el sentido de la historia. A eso le ha dedicado la filosofía de la historia, etc. Pero ese es el sentido. Desde luego, y el sentido que un católico tiene que tener asumido. No es que sea un dogma, es que es, en fin, forma parte de lo más esencial de nuestra fe. Bueno, pues estamos en 1858, se ha producido la Revolución Francesa, ya nos dedicamos a ello también, a finales del siglo anterior, a partir de 1789, después ha venido, pues en fin, Napoleón, después de Napoleón... Primero, Napoleón primero. Napoleón primero, sí, porque en 1858 estamos con Napoleón III y María Eugenia de Montijo, su esposa. Bueno, Napoleón primero, después de Baterloch, ha caído Napoleón, el Congreso de Viena, bueno, pues se vuelve a restaurar la monarquía, también en Francia, pero bueno, pues eso resulta fallido. En 1858 el emperador de los franceses, en el tercer imperio, es Napoleón III. Bien, cuatro años antes, 1854, se ha definido el dogma de la Inmaculada Concepción, por el Papa, hoy Beato, Pío IX. Pocos países, bueno, de hecho, ningún país se había significado a lo largo de la historia en la defensa de la Concepción Inmaculada de la Virgen. Bueno, la tradición inmaculista en España está desde los primeros momentos. Primero, en reconocimiento a la tradición inmaculista de España, el Papa Pío IX, en Roma, que entonces era capital de los estados pontificios, todavía, pues enfrenta la Embajada de España ante la Santa Sede, en aquel momento todavía no existía la Santa Sede, Roma era la capital de los estados pontificios, bueno, no estaba el estado de la ciudad del Vaticano. Y, por tanto, era, en tanto que embajada a territorio nacional, la Plaza de España, y allí está la columna coronada por la Inmaculada Concepción. Esa fue una concesión, un reconocimiento del Papa a la tradición inmaculista de España, una vez definido en 1854 la Inmaculada Concepción. Recordemos que eso ha venido precedido ya por, en fin, por las revelaciones de la Virgen como María Milagrosa, que es la Inmaculada. En la Gidivac, en París, 1830, en Roma, 1842, doce años después, y doce años después, definición del dogma de la Inmaculada Concepción. Un dogma, uno de los cuatro dogmas marianos, el otro es la Asunción de la Virgen, la Maternidad Virgenal, la Maternidad Divina de la Virgen. Un dogma extraordinariamente importante. Reconocer, tras muchos siglos y de controversias, en fin, en el seno de la Iglesia hasta el último momento, el dogma de la Inmaculada Concepción. Y parece que el cielo entendió que era tan importante la definición del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen, que quiso, además, cosa que no ha hecho que yo conozca ninguna otra aparición, cuatro años después, aparecerse para confirmar que ella es, dicho en patuá, la lengua que se hablaba en donde se aparece, en Lourdes, tal vez, en el sur de Francia, cerca de la frontera de Francia con España, como sabemos, pues decir que ella es la Inmaculada Concepción. Eso nos da una idea de la importancia de esa definición dogmática y de ese hecho. Bueno, los hechos los recordamos, ¿no? Santa Bernadette, Subirú, hoy Santa Bernadette, entonces Bernadette, ¿no? Una campesina de una familia humildísima, como suele ser, no siempre, pero suele ser. Coge instrumentos del cielo para trasladar mensajes que quiere trasladar, a través de ellos, al conjunto de los hombres, instrumentos muy pequeños, quizás para, en fin, recordando lo que ya el Señor dijo en los evangelios, ¿no? Yo te bendigo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has querido revelar estas cosas a los pequeños y a los sencillos, y no a los grandes. No coge a grandes teólogos, a grandes doctores, a cardenales, a sabios, según el mundo, a reyes, a emperadores, ¿no? Coge a niños, niñas, pequeños, con pocos analfabetos en muchas ocasiones, en general, de condición social muy, muy, muy baja. Quizás para que se vea que es Dios el que obra a través de ellos, ¿no? Lo que es grande para el mundo es necio para Dios, y lo que es necedad para los hombres es sabiduría para Dios, ¿no? Bueno, la historia de las apariciones la sabemos. En todo caso, creo que es bueno recordar que los efectos de la ilustración, los efectos de la revolución francesa, el racionalismo, en Francia estaban muy presentes. Y creo que hay pocas cosas que sean menos acordes con el racionalismo que incluso algunas de las cosas que la Virgen, la Inmaculada, en la Gruta, en Lourdes, le hizo efectuar a Bernadette, ¿no? Como aquello, pues ponerse a cuatro patas y empezar a escarbar en la hierba. Decía que había un manantial, que había agua, que comiera, que bebiera de ese agua, que estaba llena de barro y tal. En fin, claro, unos de los vecinos... O sea, le dice que escarbe. Sí, sí, que escarbe allí, en un lugar donde no se conocía. Y la gente ve que escarba y que... No, claro, y más si es una niña que se pone así de rodillas en el suelo y que empieza a escarbar... Y a comer hierba. Y a meterse el barro en la boca, bueno, hasta que empezó a manar el agua, ¿no? Bueno, lo que pensó la inmensa mayoría de gente tan racionalista y tan, por todas maneras, tan razonable, ¿no? En principio, bueno, pobre cría, está desvariando. Bueno, es decir, a mí me parece que es algo especialmente significativo, ¿no? Era como decir a los racionalistas, a estos, en fin, tan sabios, ¿no? Os estáis pasando. Sois muy sabios, sois muy listos, ¿no? Pero, bueno, también como el párroco, ¿no? Pues, en fin, no cree lo que le está diciendo Bernadette, lo cual es razonable. Y le dice, le pregunta, hasta que le pregunta, dime quién te dice esta señora qué es, ¿no? Y es el párroco, precisamente, el que, cuando ella vuelve, el día que le dice que en Patuá, ¿no? Que es la Inmaculada Concepción, y se lo dice, es cuando él ve claro que lo que le está contando Bernadette subió... No estaba a su alcance. Es cierto, ¿por qué? Porque se acaba de definir hace cuatro años, como digo, en 1854, el 8 de diciembre, el dogma de la Inmaculada Concepción. Y, evidentemente, una niña de 14 años, Bernadette, en fin, no sabía nada del dogma de la Inmaculada. Y, entonces, cuando él, un párroco, sin duda, con rectitud de intención y bien formado y con devoción, pues, entonces, se da cuenta de que, efectivamente, eso es así, ¿no? El dogma de la Inmaculada es un dogma, insisto, que dentro, como hemos recordado, ¿no?, de los cuatro dogmas marianos. Ese fue el tercero, el cuarto, y hasta ahora último, el dogma de la Asunción de la Virgen a los Cielos, en cuerpo y alma, pues, lo promulgó Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, ¿no? Litúrgicamente se celebra, como sabemos, el 15 de agosto de cada año. Ahora se está a la espera de la eventualidad. Bueno, hay sectores de la Iglesia y de los fieles que creen que, bueno, pues, puede llegar un momento, eso lo sabe el Espíritu Santo, ¿no?, en que la Iglesia defina dogmáticamente, pues, la Virgen María como corredentora del género humano, una relación de subsidiariedad, como es evidente, respecto del único redentor, que es Jesucristo, pero que lo acabe de que la Virgen, pues, una espada le traspasaría el alma, como le profetizó cuando presentó al niño Jesús en el templo. Sería el quinto dogma María, ¿no? Sería el quinto María. Pero, bueno, de momento, el dogma de la Inmaculada era el tercero, hasta ahora luego el cuarto sería poco menos de un siglo después, el de la Asunción de la Virgen. Pero el dogma de la Inmaculada Concepción es un dogma que en la Iglesia y en nuestra fe tiene una importancia determinante, y en todo caso es el reconocimiento a algo que había sido, como digo, durante siglos, durante siglos, pues, defendido por muchas instituciones de la Iglesia y por el pueblo fiel, ¿no? Yo me atrevo a decir que las apariciones de Lourdes, de alguna manera, vienen a ser para la curación del alma, para la curación del cuerpo, perdón, lo que para la curación del alma, conversión, es Fátima. Será Fátima en 1917, haciendo una pequeña simplificación, como es evidente, ¿no? Pero, quiero decir, en Fátima la Virgen pondrá el acento en la conversión, mediante la oración y la penitencia, cosa que dicen todas las apariciones de la Virgen, porque no viene a aportar nada nuevo a la revelación que está cerrada, lógicamente, con el último libro del Nuevo Testamento, por el libro de Apocalipsis de San Juan, ¿no? Pero sí, obviamente, a actualizar de manera especial algún aspecto de la Sagrada Escritura, algún aspecto de nuestra fe, que conviene, a juicio del cielo, por medio de la Virgen, medianera de todas las gracias, conviene tenerlo presente, recordar en ese momento de la historia de la humanidad y en ese lugar en concreto, con una dimensión local en unos casos, más universal en otros, como es en el caso de Lourdes, o será después, en 1917, en Fátima. Digo, allí en Fátima, como sabemos, la Virgen, pero marcará de manera muy especial la ansiedad de conversión mediante la oración y la penitencia, comentábamos. Aquí en Lourdes, además de eso, como es evidente, y sin perjuicio de eso, pondrán el acento también en la sanación del cuerpo, y ahí sí vemos cómo, bueno, pues en Lourdes, la sanación del cuerpo, los milagros relativos a curaciones, que no tienen explicación científica, médica, etc., pues abundan, ¿no? Y ahí, pues está el agua, el agua de Lourdes, en fin. Y eso sucede, como usted decía, en el siglo del positivismo, del cientificismo. Del iluminismo, el siglo de las luces frente al... Que había empezado la crítica a la Iglesia por la crítica del milagro. Dice, oiga, oiga, esto de los milagros, esto. Exactamente. Pues ahí viene... Pues todo a milagro. Exactamente. Y en Francia, ¿eh? La capital de... Claro, tiene razón lo que dice, el juego en el cielo, no, en el tiempo y en el sitio. Humildad, humildad y sencillez. Y a una niña humilde y sencilla le pide un acto, como ese que comentábamos, ¿no? Que difícilmente una persona, pues en fin, con una cierta categoría a los ojos del mundo, se prestaría a hacer, ¿no? De eso de ponerse en el suelo y empezar a escarbar y meterse ese agua embarrada en la boca y tal. Bueno, Lourdes marca un antes y un después en la historia contemporánea. ¿Y qué tal le fue a Bernadette con lo de las apariciones? Bueno, hoy es Santa Bernadette, como sabemos. Sí, le fue bien, le fue bien. Le fue bien, ella, bueno... Sí, pero humanamente... Bueno, todos los videntes han tenido en común que la Virgen, les dije, que promete hacerles feliz en el cielo, no aquí en la tierra. Eso tienen en común. Sí, sí. Casi al 100%, casi. No en todos los casos, pero casi no. ¿Y en este caso eso cómo se manifiesta? En este caso se manifestó, bueno, su familia sufrió muchísimo, ¿no? Una familia humildísima de ahí de Lourdes, como sabemos. Pero ella luego se tuvo que ir, se fue, como sabemos, y morirá en Nevers el 16 de abril, que es la fecha de Santa Bernadette. Por cierto, que coincide con el cumpleaños del Papa Emérito Benedicto XVI, que este año cumplió 90 años. Nació el 16 de abril de 1927. Perdón por esta disversión, yo le tengo una... A usted lo de las fechas, se las sabe todas. No, lo digo porque en los Jardines Vaticanos hay una réplica de la Gruta de Lourdes. Sí. Y el Papa, tradicionalmente todos los papas, ¿no? Pero me consta personalmente, además, como el Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, el Papa es Francisco, el Papa Emérito Benedicto XVI, a pesar de su limitación, con un sencillo, muy sencillito, no llega Papa Móvil, ¿no? Cada día se desplaza desde la Mater Ecclesi, el convento, donde está en los Jardines Vaticanos, hasta la Gruta de Lourdes para rezar el rosario. Bueno, fin de la cita. No, está bien. Vamos a acabar con Bernadette en el convento, porque es que nos queda tiempo para decir eso y despedirnos. Bueno, Bernadette en el convento, como... Decía usted que humanamente... Fue muy mal, pero bueno, pero esto es normal. Esto es normal y Santa Bernadette, que además está, se ha estado en el convento allí en Nevers, en Francia, donde está en un féretro con cristal, donde se le ve prácticamente incorrupta a Santa Bernadette, Bernadette es especialmente conmovedor, ¿no? Quiero decir que en Europa, importante esto, en Europa justo antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial se producirán ocho grandes apariciones marianas y Lourdes se integra en ella, ¿no? Empezará en París en 1830 la Giri Bac, como recordamos. Pasará a Roma, también Europa, 1842, María Milagrosa, a Alfonso María, que lo añadió tras su conversión el nombre de María, a su nombre original, Alfonso de Ratisbona. Después, en la Salet, bueno, antes de la Salet, 1846. Fátima, 1917. Pero hay dos más en Francia, en ese mismo siglo XIX y después de Lourdes, que son Ponmén y Pél Boisén, que habíamos comentado en un anterior capítulo. Ponmén en 1870 y Pél, 1871, 17 de enero de 1871, y Pél Boisén en febrero de 1876. ¿Y por qué lo digo? Porque, una vez más, la Virgen tiene una especial predilección por Francia. La Virgen es madre de la Iglesia y Francia es la Fisne de l'Eglise, la hija primogénita de la Iglesia, tras la conversión de Clodo Veo, siglo V, en la catedral de Reims. Y es lógico, parece, ¿no?, que la madre de la Iglesia tenga una especial predilección por su hija primogénita, el hijo primogénita. España es la segunda. La conversión de Recaredo fue el 8 de mayo de 589, un siglo después. Eso les pasa a muchas madres. Bueno, pues entonces, en Francia, especialmente por lo mismo, combatida por el demonio, y ahí están los frutos del racionalismo y lo que llevará a la Revolución Francesa, etc., un país tan profundamente mariano y cristiano como Francia. Bueno, pues en ese siglo XIX tan dificultoso, y en ese contexto también, en un momento difícil, también la Virgen se viene a aparecer. En 1870, como usted sabe muy bien, el 19 de julio empieza la Guerra Franco-Prusiana. El rey de Prusia, Guillermo del Kaiser, invade Francia. El 19 de julio. Eso llevará a la caída de Napoleón III, tras la batalla de Sedán, en septiembre de 1870. Se plantan las tropas prusianas delante de París. Francia está a dos tercios del país invadido. Está en la desesperación humana. Y en esa situación, el 17 de enero de 1871, en un pueblecito de 500 habitantes, muy cerquita del monte San Miguel, se aparece la Virgen como Nuestra Señora de la Esperanza, reconocida por la Iglesia. Y les dice, Mi hijo se deja tocar, tener esperanza. Oiga, unos días después, no había acabado el mes de enero, se produjo un increíble armisticio y lo que se preveía, una catástrofe absoluta para Francia, no se pudo consumar. Y eso, en Belbo Asén, pues, 15 años después, bueno, 5 años después, perdón, se acabará de manifestar. La predilección, que hay que reconocerla, de la Virgen por la hija primogénita de la Iglesia. La madre por la hija primogénita. Con la paz, tenemos que dejarlo. Con esta paz, tenemos que dejarlo. Con santa paz. Hasta luego vendrá la Primera Guerra Mundial y después la segunda. Bueno, hombre, bueno, no nos adelanta acontecimientos. Los hombres nos cuesta rectificar. No nos adelanta acontecimientos, porque eso es para otros programas. Hoy no me queda tiempo nada más que para darle muchas gracias por haber venido. Pedirle el compromiso de que siga viviendo porque aquí no nos deja usted con la miel en los labios, nos deja con la miel en los labios, pero va a haber miel en los próximos días. Porque vuelve usted, volverá usted. Es difícil negarse a sus invitaciones. Pues como volverá, díganle ustedes a sus amigos que, bueno, díganle que estamos haciendo estos programas. Denle los enlaces para que vean estos y los de Fátima, que fueron muy buenos. Fueron muy interesantes. Van todos unidos. Y darles muchas gracias por habernos acompañado durante estos momentos y decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de siete días les podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Marcando el Norte ¡Gracias! ¡Gracias!